¡Wow! ¿Ya hay muchos eliminados, sí? Creo que sí. Dime otra vez, ¿cuántos están eliminados? A ver... ¡Dinos cuántos peleadores quedan! Por el momento quedan 36 guerreros en la arena de combate. ¡Treinta y seis! Muy bien, permítanme darles los detalles sobre el estado actual de cada universo. ¡Dinos sí! ¡Dinos sí! ¡Dinos sí! ¡Dinos sí! Comenzaremos con el Universo 2. Por el momento cuenta con seis guerreros en la arena. El Universo 3 aún tiene siete. Mientras tenga varios peleadores, continuaré estudiando a nuestro enemigo. En especial, a Jiren del Universo 11. Un gran misterio lo rodea. Y para poder descifrarlo de una vez por todas, llamaremos al peculiar e inigualable cuerpo que posee Magikayo. El siguiente es el Universo 4. Aún tiene cuatro guerreros. El Universo 6 es el que más tiene. Cuenta con ocho. El Universo 7 también cuenta con ocho guerreros. ¡El Universo de Goku tiene muchos! A pesar de que perdieron su formación, esta noticia nos dice que se están cuidando las espaldas. Esto es más que evidente. ¡En verdad vamos a triunfar! ¿Eh? ¿Señor Bills? ¿Oíste cuántos quedan del Universo 4? ¿Eh? Sí. Hace poco. El gran sacerdote nos dijo que tenía cuatro. Hay seis en las gradas, así que en total son diez guerreros. ¿No es así? ¡Ah! Desde que el Torneo de la Fuerza comenzó, solamente vimos a ocho de ellos, ¿recuerdas? Sí. Ahora recuerdo. En esa ocasión percibí una leve presencia. A pesar de que no había nadie en ese lugar. Eso representa un gran problema. Varios guerreros del Universo 4 tienen algunas habilidades especiales. Es probable que planeen un artimaño en un momento crítico. ¡Maldición! ¿En dónde están esos dos? Ese infeliz de Quitela que estará tramando. ¡Chu, chu, chu! Y por último, al Universo 11 le quedan tres guerreros. Con ocho guerreros cada uno, el Universo 6 y 7 tienen mayor ventaja numérica. ¡Qué interesante! Vaya, nos quedan tres guerreros. Tenemos una desventaja numérica, ¿no lo creen? Entre los que quedan se encuentra Jiren. En ellos se consideran los tres más fuertes del Universo. No se trata de cantidad, sino de calidad. Además, Jiren y Topo no han recibido ningún daño. ¡Gracias! ¡Gracias!